Aquellos contribuyentes que no realizaron la declaración jurada sobre sus ingresos personales en la etapa de enero al 30 de abril de 2022 se consideran omisos por la Oficina Nacional de Administración Tributaria. En los omisos entran todas las figuras. Están los trabajadores por cuenta propia, están los artistas y las figuras mixtas, porque con los comunicadores sociales sí terminamos al 100%. Figuras mixtas son aquellos contribuyentes que tienen dos, o sea, son trabajadores por cuenta propia y son artistas. A eso es que se les llama figuras mixtas. En correspondencia con años anteriores, en este año hubo más omisos que en años anteriores, porque muchos por desconocimiento, otros porque pensaron que como estuvieron exonerados por la COVID, no tenían que presentar la declaración jurada. Y los únicos que estuvieron exonerados fueron aquellos contribuyentes que estuvieron más de seis meses suspendidos, que no fue el caso de nuestro territorio. En estos territorios, los contribuyentes no llegaron a seis meses de suspendidos. Una parte significativa del total de contribuyentes obligados a realizar declaración jurada en la Isla de la Juventud ha dejado de cumplir con este deber formal. En nuestro municipio se nos quedaron omisos 622 contribuyentes. De estos, seis fallecieron, son fallecidos, 20 emigrados y tres recluidos. Tenemos para actuar con 345 omisos, se han actuado 196. ¿Existen las condiciones hoy creadas para que se acerquen acá a hacer el pago? Sí, por supuesto. En el caso de las deudas que tienen, ya se le está determinando, pero recordarle que no siempre la declaración jurada le da a pagar. Es hacer la declaración jurada, aunque no haya tenido ingresos, debe de hacerla en cero. No es que le va a dar a pagar su declaración jurada, pero es una obligación que tenía que cumplir y no la hizo. Según explicó el especialista, se debe tener en cuenta que en este año la responsabilidad de acceder a la planilla de declaración jurada recae en el contribuyente, el cual puede acercarse a la oficina de la ONAC, donde se le facilita en formato digital. Taimi Barsada, Isla Visión.